Bueno, pues nos vamos. Nuevo evento del Campeonato Nacional de Subidas. Para mí, uno de los eventos más importantes. Subida High Skivel, subida de casa. Tengo este tramo apenas a 5 minutos de mi casa y... Estoy nervioso, estoy bastante nervioso por querer hacerlo demasiado bien. Los entrenos han ido bastante, bastante bien, así que veremos a ver qué tal sale la sesión oficial. Bienvenidos a todos como siempre, gente, y vámonos con... Para mí, como digo, la subida más importante de todo el campeonato. La subida de casa, siempre quieres hacerlo lo mejor posible. Así que nada, rápidamente, están colocando ya la gente. Me voy a desmutear en Discord, que nos coloquen. Escucharéis un pitido de fondo, es el bot de las salidas, como siempre. Así que me desmuteo por aquí. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a cargar de nuevo el setup. Nos vamos a subir a bordo del pequeño Forfocus, que os lo puedo enseñar por aquí. Semaiq, muchas gracias por esos 5 besazos. Aquí estáis viendo el Forfocus, nueva skin, nuevos colores, con los patrocinadores del canal. Una icurriña por ahí, el Euskadi Ring, que no puede faltar. Insisto, como siempre, los gráficos están ajustados, ¿vale? Los gráficos los tengo ajustados para el tema optimización, para que me vaya bien. Estoy retransmitiendo a 1080p 60fps. Estoy grabando a 1080p 60fps y no quiero que en mitad de la subida me dé un lagazo. Pero si queréis verlo mejor, los próximos días veréis este tramo a full de gráficos, ¿vale? Y los coches incluso, ¿vale? Pero lo dicho, para este evento llevo los gráficos ajustados. Así que... Vamos a ver, vamos a ver. Nos vamos a ir subiendo por aquí. Muy buenas tardes a todos, gente. Ese pelito potente. Ya veis las pulsaciones en reposo como estamos. Estoy revolucionado el día de hoy. Esto va a contar con tres subidas en total, ¿vale? La primera va a ser de calentamiento, de reconocimiento. Nos toca a nosotros. La segunda será cronometrada y la tercera cronometrada también. Nos quedaremos con el mejor tiempo de las dos cronometradas. Así que la primera es no oficial. No hay que arriesgar. Iremos tranquilitos. Y bueno, subida de casa. Hay que hacerlo bien. Una cosa, gente. Llevo el minimap activado. No porque lo necesite. Me conozco este tramo mejor que mi casa, básicamente. Llevo el minimap activado por si acaso hay algún accidente o algo. Y poder tener una referencia visual de si hay algún piloto parado o algo. Así que me he activado el minimapa solamente por eso. No lo necesito para este evento. Hay otros eventos que sí que llevo el minimap activo. Porque no me termino de aprender el tramo. Pero el de hoy me lo conozco, vamos, como mi barrio. O sea, ese no es el problema. Lo llevo, como digo, para ver si hay algún piloto estrellado. Vámonos, gente. Vámonos. Nuevo evento del Campeonato Nacional de Subidas. Estamos en tercera posición en el campeonato. El líder del campeonato no participa en este evento. Así que hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Objetivo ganar. No hay otro objetivo más que ganar. Aunque está Rubén, creo que era, con el Ferrari GT2. No está en este evento, no está en esta sesión. Pero participará en otra de las sesiones del fin de semana. Y va muy duro. Así que es el que está justo delante nuestro en segunda posición en el campeonato. Y hay que arrebatarle esa segunda posición. Luego detrás tenemos a Gerard. Piloto de Odox, si no me equivoco. Que va con un BMW Z4. Que de nuevo también está en otra sesión. Y lo tenemos a 65 puntos. Así que tengo que dejar de mirar para atrás. Miraremos para adelante. Y a por Rubén. A por Rubén. Porque si hacemos bien este evento. Y Rubén falla un poco. Podemos ponernos líderes de la categoría en el campeonato. Quedan tan solo tres eventos más. Y el objetivo es ganar la categoría C1. Así que... Vámonos, gente. No tengáis miedo por pasar, ¿vale? Estoy... O sea, mirad las revoluciones como estoy. Estoy... Revolucionado. Bueno, pues vamos a empezar con la primera... De entrenamiento. Esta no es cronometrada. Hay que sobrepasar la línea de salida y pararse. Se supone que aquí en... En la señal esta. Esta no es cronometrada, ¿vale? Esta es de reconocimiento simplemente. Es que vamos a ir muy tranquilos. Porque quiero guardar los neumáticos para la siguiente ronda. Y para la última ronda seguramente cambie de neumáticos. Bueno, vamos allá. Muy tranquilitos. Insisto, no quiero desgastar neumáticos. No. No, no, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oscar, no, 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 no. Bueno, pues tenemos por aquí a Iago Saxo. Buenas tardes, Iago. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy estás corriendo en el tramo de casa y no te podrás quejar, ¿verdad? Muy contento de tener este tramo por fin en el campeonato, el tramo de casa. Vivo apenas a cinco minutos de este tramo y encantado de tenerlo por aquí. Ya me he quitado la presión de la primera subida. He estado hoy más nervioso que todo el tiempo que llevo en Censac, ya año y pico con Censac. Y hoy he estado más nervioso que nunca por querer hacerlo bien. Y ha salido buena subida, de momento primeros, faltan los tiempos de mañana, falta la segunda ronda de hoy. Y nada, muy contento y aquí andamos, en casita. ¡Qué bueno! Después de todo eso, bueno, me niego a decirte que cuántas veces has pasado por ahí real, ¿no? Incontables, incontables veces. Bueno, cuéntame a ver qué te parece o qué parte de la subida es la que más te llama la atención. A ver, en sí, la subida entera es increíble. A mí me encanta esta subida. Empezaría por las dos primeras horquillas. Es espectáculo puro. En mi caso no, en mi caso voy concentradito y tranquilito, pero es espectáculo puro la subida real ahí en las dos primeras horquillas. Luego me gusta mucho también la curva 21, creo que es, si no me equivoco, la 21, que es la que está a la afición en la parte exterior. Que es también una horquilla de derechas en subida. Luego, después del restaurante, la curva rapidísima de izquierdas, que es increíble ver los coches pasar ahí en la vida real. Y terminaría en la curva de la afición, que se llama así por toda la afición que se suele juntar ahí. Que falta gente aquí en esta versión de Assetto Corsa, pero bueno, el tramo está muy bien hecho. Y he encantado de tenerlo en Assetto Corsa por fin. Y eso, el tramo está muy bien recreado, la verdad. Haré una comparativa ahí, si me permite, Bail el spam un poquito, haré una comparativa real y virtual esta semana. Así que podréis compararlo lo bien hecho que está. Y he encantado, la verdad que he encantado de por fin tener este tramo aquí en Assetto Corsa. Y además en este campeonato. Pues yo creo que por mi parte sería perfecta esa comparativa, ¿verdad Bail? Hombre, ya lo sabe, que yo he encantado. Pero eso sí, que no lo haga con el saxo que tenía, que hace tiempo... No, 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 como tengo el BMW mío en Assetto Corsa, lo voy a hacer con el BMW, la comparativa con el mismo coche. Por el carril derecho, tranquilito, sin patinar ni nada, siempre legal. Y haremos una buena comparativa. Qué bien, qué bien. Pues nada, yo por mi parte, darte las felicidades. Ojalá que te dure ese primer puesto, ya que bueno, cuando corre uno en casa siempre tiene ese sabor de que quiere ganar, ¿no? Vamos a hacer así. Y por mi parte, pues nada, felicitarte y nada, si Bel quiere decirte algo... Nada, que tengas mucha suerte y si vas a batir ese 34-3... Pues lo vamos a intentar. He cambiado neumáticos, así que lo vamos a intentar. Está complicado porque estoy muy cerca ya de mis tiempos de entrenamientos y ya sabéis que en la sesión oficial suele ser complicado bajar al tiempo de entrenamiento. Pero me he quedado muy cerca de ese tiempo y vamos a intentar superarlo. Ahora mismo ya me he quitado la presión de la primera ronda y a fuego, a fuego en la segunda y a ver, a ver qué sale. Pues nada más, que vaya muy bien esa crono. Vamos a dejar ya que estés con los pilotos y en la zona muteada, a ver que te puedas concentrar. Toca en medio minuto más o menos salir. Vale, ¿me posiciono ya en salida o no? Ahora te lo dicen los compañeros. Vale, ok. Vale, y nada, eso, que tengas mucha suerte para esta última, que la verdad que se te nota súper motivado. Muchas gracias. Let's go, gente. Vamos con la segunda oficial a intentar superar el tiempo. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Quiero ver fuego ahí por el chat, que ya lo estáis quemando el chat. Así que darle fuego ahí. Y a fuego nosotros para arriba. Pues no empezamos bien. F, F en el chat, gente. Vamos, hostia. Spamearla él en el chat. Por querer apurar demasiado. Ya está. Nada, presión fuera. ¿Qué notas hoy? Bueno, me he sacado el tiempo ya, así es que no importa. No, 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 no. Esto es un personaje. No, gancha No, estoy pensando todavía Qué inútil soy Eso ya es mucha torpeza Cruza súper mal este coche, tío Bueno, tengo el minimap activo por si llega el siguiente piloto No voy a molestar Menú notas de la vida Inútil, no Lo siguiente Lo siguiente Un follow más que merecido Me he confiado, no He querido apurar esa primera curva Con este coche yo le doy un toquecito Súper suave al freno He intentado hacerla Pues más follado todavía Pero bueno Que me he quitado la presión en la primera subida O sea, si no hubiera hecho la primera subida Y me pasa esto Bah, me enfado de una manera Pero que ya está O sea Ya está Lo tenemos hecho el trabajo Y va a ser muy complicado superar ese tiempo No te motives en la primera No Me he venido arriba Mucha diferencia de todas formas De la primera a la segunda Con la entrevista de por medio No estaba tan concentrado La primera iba súper concentrado Y en esta no tanto Que no he hecho No digo que el problema haya sido ese Ni mucho menos Pero que Es que encima ya La presión la tenía afuera Quieras que no Correr bajo presión Te hace estar más centrado En lo que haces Y ahora he intentado pues ir Demasiado a fuego Pero nada F 3.25 Tiempazo Bueno eso si Me podía haber ahorrado El cambiar Neumáticos Vamos a ver que tiempo Ha hecho este El Ferrari 2.36 No mejora Vale Estamos primeros Estamos primerísimos ¿Cuánto le sacas Al segundo En este caso? Creo que le saco Dos segundos Lo vamos a ver ahora mismo En pantalla Estamos primeros De la general Nuestro rival En el campeonato Segundo Le sacamos 1.8 Lo único que hay que Meter coches en medio Necesitamos gente en medio Necesito que Rubén Quede lo más abajo posible De categoría De momento Cuatro tiempos De categoría C1 Sacamos 1.8 A Rubén 2.5 A Jesús 5.0 A Raúl Pero todavía Queda Ojo Ojo Colayo Sergio Gerard John Pérez No sé Cómo va John Así Hara lo que pueda Esta temporada Con el Mercedes Es un poco delicado Ese coche Pero bueno Esto está así De momento Para el vídeo De Youtube Si tenemos Los resultados Oficiales Ya Os los pondré En pantalla Ahora mismo Ahí están Ahí estáis viendo Los resultados Oficiales Y nada Hasta aquí La subida High Skivel Muy ilusionado De participar En la subida De casa La verdad Muy ilusionado Me ha hecho Mucha ilusión Ya por fin Tener este tramo En Aseto Corsa Es un tramo Que llevo pidiendo Pues desde que tengo Aseto Corsa Siempre que me decían ¿Qué tramo te gustaría Tener en Aseto Corsa? Este O sea Es que este Sin ninguna duda Es este High Skivel Vamos El tramo de casa Es que desde aquí Se ve mi antiguo barrio Desde allí De allí más para adelante Se ve mi antiguo barrio Tío Es una pasada Con el mar ahí de fondo Es precioso este tramo Bueno no sé cuándo Se va a subir este vídeo A Youtube Supongo que la semana Que viene Estamos a sábado hoy Pues yo creo que La semana que viene Tendréis Este vídeo O en el resumen Como hacemos siempre En este campeonato Y esta misma semana Para la gente de Youtube Tendréis una comparativa Del tramo real Y virtual Con los gráficos ya subidos Que ya sabéis Que para este tipo de eventos Me bajo los gráficos Prácticamente al mínimo Por el tema de rendimiento Y nada lo dicho Tendréis una comparativa Real y virtual Es que aquí estamos viendo Lezo Ahí estamos viendo San Juan al fondo Ahí estamos Ahí al fondo Se ve un cachito de rentería Esto es Istieta Yo vivía antes En este barrio de aquí No exactamente en este cacho Que se ve Pero vivía ahí Tenemos por aquí Capuchinos Un cacho de capuchinos En la torre de Don Bosco Pasajes Es que está increíble Toda la entrada de la bahía Increíble este tramo Este tramo Así que Nada Herrera no está Herrera no está Herrera no está Está pues eso Pasajes Pero no Herrera Así que nada Hasta aquí este evento Espero que lo hayáis pasado bien Al final es de lo que se trata Y veremos a ver Cómo queda esto Ahora mismo no sé Vosotros lo habréis visto ya Los del canal de Youtube Lo habréis visto en pantalla Los resultados finales Pero mañana Domingo Estaré controlando ahí Con ocho ojos Los tiempos A ver qué va haciendo la gente Así que nada Espero que os haya gustado Like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Se merece un like Por el fail De la segunda ronda Yo creo que sí Un merecido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!